El cómo podemos llegar a estar tan ambivos, pero a la vez tan concretos con lo que podemos llegar a ser. Por ejemplo, si a alguien le tratas de explicar qué es lo no binario, ¿cómo lo harías? Así en plan, ten, esto es no binario. No me identifico como ver con mujeres. Como que siempre tratas de encasillarlo en algo, ¿no? De darle un sentido. Sí. ¿Cómo lo harías en ese sentido? Usualmente dicen, es un tercer género, pero tampoco. Porque dentro de lo no binario hay como muchas identidades, o como muchas maneras de entenderlo. Entonces creo que lo que yo les explico, cuando asumen que soy un vato trans y les digo que, hey, soy no binario y se quedan de aquí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Lo que les digo es como que, ok, hay una, hay como tu identidad, que solo tú entiendes porque está dentro de ti. Y es una lectura tuya, de ti mismo. Y mi identidad podría decir que yo me identifico como una persona no binaria. Y luego está como la expresión de esa identidad, la expresión del género. Y en la expresión del género soy una persona un poquito más hacia la masculinidad. O mucho más hacia la masculinidad que hacia la feminidad. Y creo que así me entienden un poquito más. Y les digo así como, así como en tu casa quizás hay tres hombres, ponle. Y esos tres hermanos son distintos hombres. Pues igual, o sea, tuvieron los mismos papás, crecieron en la misma casa, bla, bla, bla. Pero son tres tipos diferentes de masculinidad. Pues así en el mundo, o sea, piénsalo así. Y creo que eso les aclaró un poquito más la mente de, ah, ok, entonces, sí. Como que agarra nomás el rollo. Pero tú no estarías en esa categoría de hombre, pues. ¿Cómo? O sea, dices, hay tres tipos de hombre, pero ahorita tú te identificas como alguien no binario. Sin embargo, alguien te podría percibir como un hombre con características, pues, un poco femeninas, ¿no? Sí, pues sí, creo que más bien como lo he nombrado es como también otra manera de explicarles. Es, me siento más cómodo como un hombre femenino que como una mujer masculina. O sea, es una brecha ahí muy amplia de cosas. Sí, o sea, es muy distinto ser una mujer masculina o un hombre femenino. Pues es más fácil decir no binario a tener que explicar todo este choro, ¿no? Sí, sí. Me dio mucha, bueno, no risa, sino que me llamó mucho la atención que cuando le dijiste a alguien una vez, comentas en una práctica que tienes, que te identificabas como alguien no binario y te dijeron, ah, como que eso está muy de moda, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo te ha tocado vivir con esas experiencias en ese sentido? ¿Crees que sea problema de la situación actual? No sé. Pues es justamente esto que te digo, que hubo un borrado de identidades históricamente. Y justo ahorita se están volviendo a retomar esas raíces. O sea, me clavé mucho con ese tema. ¿De qué tema específico? Del borrado de las identidades no binarias, porque sabía que las mushes existían. Y sabía que en las tribus norteamericanas... ¿Las mushes son una tribu? Son nativas, personas nativas. No, pero es una tribu. No, 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 perdón. Estoy mal. O sea, las mushes son personas, parte de la comunidad de Juchitán, en Oaxaca. Son personas que viven en la comunidad. A lo que iba contigo era que sabía que en Estados Unidos, en las tribus nativoamericanas, había personas que nombraban dos espíritus, que eran como ser no binaria, pero les dicen dos espíritus. Y sé que esto eran estudios que hay desde hace años. Entonces, pues vivo en Sinaloa, ¿no? Están los mayos y los yaquis, los yoremes, que se van hasta Arizona. ¿Cómo es posible que...? Que no exista una referencia de esas... Ajá, sí. Antes caminaban y caminaban kilómetros y kilómetros, y eran como primos de tribu en tribu. Y esta frontera no existía antes. Entonces, ¿cómo es posible que no existían? Y le pregunté a una amiga que estudiaba... Estudiaba... Fuck, ¿cómo se llama esto? Es con A. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Antropología? Ok. Tengo una amiga que estudió Antropología en Culiacán. De que, oye, tengo esta pregunta, tengo esta propuesta de tesis. Le dije, ¿tú qué piensas? Yo creo que esto, esto, esto y lo otro. Y me dijo, sí, tengo una maestra nueva que tiene un estudio de los yoremes y habla de eso. Entonces, sí, decía como... Claro que es a través de los lentes del colonialismo. Les llamaban verdaches, que es prácticamente una palabra como homosexual. Como despectiva. Ajá. Pero eran personas que se... Pues los jesuitas que llegaron aquí a esta región vieron como en Culiacán, como en las costas, y eran hombres vestidos de mujer, usualmente. Como que se hacían pasar por... Como por mujeres para avisar de que ¡Ah, ahí vienen los guerreros! O tenían roles sexuales en las guerras, como que cuando salían los hombres. O tenían roles de adivinos, como de chamanes dentro de las tribus. Y me imagino que muchas otras cosas más, muy comunes. Pero pues todo esto lo sabemos porque quedó escrito y estas personas no escribían. Entonces, mucho de esta historia quedó sepultada porque... Pues dentro de tanto borrado de historia, la historia oral fue una de las primeras que se perdieron. Entonces, sí. En Sinaloa existían personas, dos espíritus. Sí. Sí.